El rumbo de Perú podría tomar un camino diferente. La segunda vuelta electoral se disputará entre Keiko Fujimori, la mujer con el apellido más polémico del país inca, y Pedro Castillo, el candidato sorpresa de izquierda, un maestro de escuela. Vaya que Perú la tiene difícil. Decidir entre la rancia y extrema derecha representada por Keiko Fujimori o la nueva propuesta personificada por Pedro Castillo. Para dejarte claro el panorama, Pedro Castillo no existía ni en las encuestas, como quiera en la papeleta, pero las encuestas ni siquiera mencionaban su nombre. Hoy es la sorpresa porque va a la segunda vuelta y quizá podría convertirse en el próximo presidente del Perú. ¿Pero quién es el maestro Pedro? Es un hombre de izquierda, un profesor sindicalista de 51 años, nacido en la provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca. Aunque desde joven caminó por varias organizaciones en protesta de la escasez de recursos, lo que le catapultó, y quizá hoy es su carta de presentación, es la escena nacional que protagonizó en 2017, cuando lideró la huelga de profesores por casi tres meses en reclamo de aumento de sueldos para los maestros. Y como era de esperarse, entre sus propuestas ofreció aumentar el sueldo a los docentes públicos. También llegó a mencionar que desactivará el Tribunal Constitucional y amenazó con cerrar el Congreso si éste no acepta sus planes, aunque después lo pensó mejor y afirmó que su decisión pasa por la aprobación de la población. Quizá la propuesta más fuerte es la redacción de una nueva constitución para debilitar a la élite empresarial y dar al Estado un rol más dominante en la economía. Aquí algunos datos más interesantes del candidato presidencial. Es muy conservador en lo social y rechaza legalizar el aborto, el enfoque de género en la educación, y ha sido reacio en reconocer los derechos de las minorías sexuales. A este punto nos preguntamos, ¿cómo es que promociona un Estado de derechos con estas perlas? El candidato sorpresa ha prometido como tantos acabar con la corrupción que ha salpicado a los últimos presidentes de Perú. También reducir el sueldo a los funcionarios públicos. Su propuesta también incluye nacionalizar empresas de sectores económicos como el minero, petrolero, hidroenergético y de comunicaciones. Y justamente esto es lo que inquieta a los sectores de derecha. Es posible que la segunda vuelta, como en otras elecciones anteriores, esté marcado por el rechazo al fujimorismo y los que defienden al doloroso liderazgo de Alberto Fujimori, que hoy representa a su hija Keiko. De los 10 presidentes que ha tenido Perú tras el fin del régimen militar en 1980, 7 fueron condenados. Están salpicados por escándalos de corrupción o tienen investigaciones de la fiscalía en curso. Esperemos que la persona que gobierne el Perú sea el mejor. ¿Qué opinas? ¿Perú debería elegir la nueva propuesta presidencial? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.